FM 89.1 Radio Universidad Muy bien, 8 de la noche y 13 minutos 15 grados la temperatura Seguimos aquí en División Fútbol, lo tenemos en línea al presidente de Almirante Brown, a Maxi Levy Maxi, ¿cómo andás? Buenas noches ¿Cómo andás muchachos? Buenas noches para todos ¿Cómo va eso? Bien, contentos La verdad que el esfuerzo de tener al club ahí arriba entre peleando lo máximo que es subir a primera nos hace estar contentos, tranquilos y nada, siempre atentos a lo que viene ¿Te molestó mucho lo del otro día? ¿La manito? Molestar, si te digo que no me molestó, es imposible pero son cosas que pasan me molestó más la nota de San Martín de Tucumán que la mano la realidad es que yo creo que esas son son cosas que tienen que dejar de existir y nada, le hacen muy mal al fútbol, a lo nuestro porque bueno, me parece que son chicanas que no corresponden es faltarnos un respeto cuando nosotros no le faltamos el respeto a nadie Maxi, Fernando, te saluda ¿Cómo andás? Buenas noches Fer, querido Buenas noches para todos Bueno, pensé que ibas a decir caliente antes que contento ¿En este rol tuyo ahora tenés un poco que morder un poco esa bronca? No, lo que pasa es que... Porque terminamos todos calientes terminamos todos calientes No, no, no O sea, mirá Fernando yo pongo en la balanza todo yo pongo en la balanza que no sé si fue tan penal el de Chacarita que nos dieron y este fue muy penal ¿Me entendés? Son cosas del fútbol lo que pasa es que es un equipo es un equipo tan ganador son chicos tan ganadores que empatar y quedar primero con un partido menos lo hace ver como poco y yo no puedo entrar en la locura de toda la gente yo tengo que entrar en la realidad de que nada es brillante lo que se está haciendo es más que meritorio nada no puedo poner como punto máximo el que no nos cobre en un penal ¿Pudiste hablar o si escuchar qué es lo que dijo el árbitro si pidió disculpas aunque sea dijo sí, la verdad que me equivoqué Sí, sí, sí sí, sí sí, a mí me lo dijo le pijé nada lo miré a los ojos le dije listo, ya está un beso, un abrazo buen partido muchacho cuando te dicen la verdad o sea no fue lo mismo contra Chacarita contra Chacarita cuando hablé con el árbitro me explicaba algo que era inexplicable nada acá Mario lo primero que me dijo Maxi culpá la verdad que le pijé un simple comentario como si fuera de café y ¿qué le vamos a decir? son seres humanos le pifiamos nosotros le pifian ellos un día para vos un día para el otro es así Fernando no, no Maxi ¿pudiste hablar con la gente de San Martín de Tucumán preguntarle al menos por qué hicieron esto pedir el veedor te digo, ¿no? no tuve un llamado telefónico me habían dicho que había sido por un comentario de Muner la verdad que yo fuera de cualquier comentario que me pueda hacer Fabián Nardosa las decisiones del club las tomo yo entonces yo creo que las decisiones de San Martín de Tucumán las deben tomar los dirigentes y no de Muner pero nada queda como una anécdota ellos son un rival muy digno muy bueno no nos sacamos diferencias cuando jugamos en Tucumán no nos sacamos diferencias cuando jugamos en Casanova yo creo que fue un tiempo para ellos un tiempo para nosotros y nada eso no nos quedemos con con la polémica solamente porque bueno en el fútbol hay polémica todos los partidos hay una dos tres cuatro porque es así y nada eso es lo divertido y lo lindo del fútbol ¿crees que va a ir en aumento en las etapas definitorias del campeonato o no? este tipo de situaciones digo son momentos son partidos muy chidos se juegan con las pulsaciones muy elevadas el hecho de tampoco de no tener gente hace que el clima dentro de la cancha sea se absorba más o sea el árbitro escucha absolutamente todo con gente no sé si escucha absolutamente todo no sé si me hago entender se hace más más cara a cara cuando está solo entonces bueno las chicanas se hacen más duras y bueno hay que saberlo llevar van a ser partidos durísimos si queremos jugar en primera es esto es la realidad tenemos que convivir con esto y sacarlo adelante como sea en el túnel no pasó nada no hubo informe nada que si uno se pueda desayunar en AFA después con que hubo algún jugador no no fue un entredicho fue un entredicho que ahí quedó los jugadores estaban a mil pero no fueron dos jugadores y después todos los demás se pararon y nada la verdad que nada que decir de los chicos de San Martín de Tucumán de primera los nuestros también se vieron lindos fue un partido que se escuchaban los choques de afuera y dentro del área de la edad y como se merece jugar estos partidos dejándole algo tanto ellos como nosotros vos sabés que hoy cuando vi a Rondina en Central Córdoba dije con la campaña que está haciendo Nardosa no tenés miedo no sé si miedo es la palabra pero que te llamen a Nardosa que lo buscan un club de primera con los tremendos números que tiene no fuera de los números que tengan a mí en el interior Nardosa es un técnico de primera no hay tipo que te hace de promedio 50 60 puntos por año no es menos que ningún técnico de primera la diferencia es que Nardosa no sé de ayer el juego lo adora es amigo al haber hecho al haber jugado en primera tanto tiempo en Arsenal capaz que Fabián al no haber jugado tanto tiempo en primera no tuvo ese espacio que tienen algunos pero yo creo que es una cuestión de tiempo que Fabián va a dirigir primero tengo el deseo que sea el almirante de Brom pero a vos te gustaría que sea el técnico almirante en primera si yo lo traje para que me lleve a primera no lo traje porque jugaba al padel con nosotros vos jugás al padel volviste al padel o seguiste jugando no no ya dejé pero los chicos Gustavo Guille hace años que jugaban al padel con él y guitas las tiniegas yo he dejado por una cuestión de de mi locura que no puedo parar pero pero después hablándolo de la cancha recién decías y se me vino a la mente rápido ¿sabes cuándo va a volver el público? hay un bosquejo aunque sea del almirante digo mira el otro día con la visita de Fernando se habló de ese tema y los números de los números de los distintos distritos son diferentes entonces también eso tiene mucho que ver nosotros les preguntamos cómo estaba el nivel el nivel de en la matanza estábamos muy bien que para él cree que para fines de septiembre principios de principios de 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 octubre ya va a haber una normalidad en 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 la matanza que bueno no sé cómo será en otros distritos eso es lo que va a ser medio complicado pero yo creo que para para esas fechas ya tienen que empezar las pruebas piloto y tratar de volver a la normalidad ya en el federal hay algunos partidos que se han jugado con público creo la gente de almirante debe ser tal vez la la más surgida la más ansiosa por volver del fútbol argentino yo creo que todo fue pero el almirante está viviendo un momento histórico nunca se vivió un momento así pero fuera de eso nosotros la 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 nosotros somos privilegiados de que de que podemos ir a ver los partidos de gente que está desesperada hace dos años que no hubo un partido de fútbol ¿entendés? entonces nosotros somos sí somos privilegiados que vamos a la cancha estamos parece que estamos en una vida normal la gente la realidad es que hace mucho tiempo que que no puede ir con un hijo en la cancha que no puede lo que nosotros tenemos no lo pueden vivir entonces las desesperaciones yo la vivo yo la vivo en el boliche mío los pibes le ponen un tango y quieren bailar hace dos años no hacen nada ya abrieron las discotecas sí pudiste abrir sí a las 3 de la mañana bien la última de mi parte vos por ahí obviamente que tu cercanía en AFA con la gente que está o que estuvo allá en Brasil con Luciano Nack y demás está bueno para que el oyente pueda entender un poco qué es lo que pasó ayer ¿pudiste hablar algo con algún dirigente de la delegación? no, hablé con Chiqui hablé con Luciano hablé con todos los que estaban ahí nada ellos se estuvieron a la se mantuvieron a la indicación de FIFA de Comebol eso avaló que que fueran a la cancha que se presentaran se hicieron todas las consultas no hubo ninguna negativa de que vayan los jugadores a la cancha fueron se presentaran y bueno ya después lo político va más allá de 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 los futbolísticos o sea no no se fueron de lo que es no se fueron de lo que es la reglamentación y los protocolos de FIFA estuvieron a rajatabla en eso y cada cada cosa que se hizo se consultó y se aprobó por FIFA o por Comebol esa es la realidad después lo demás es ya creo que hoy Infantino dijo unas palabras de que de que había que todo ponerse en el lugar de de lo que son las estos eventos mundiales que bueno hay que hay que todos poner un poquito porque acá va a todos hay jugadores que pasan por dos por tres países y bueno complicado complicado son todas reglamentaciones nuevas del mundo Maxi gracias como siempre la seguimos muy amable un abrazo grande para todos gracias por el llamado chau chau un abrazo grande a Maxi Levy el presidente de Almirante Brown desde la Universidad Nacional de la Matanza